Música Le decimos a todos que conozcan Chaco, el secreto de Argentina. Realmente tenemos mucho que mostrar, desde el turismo cultural con resistencia a la capital cultural, deportiva y financiera del litoral, con la ciudad capital nacional de las esculturas, que tiene más de 500 o 80 esculturas en sus calles, donde cada dos años se realiza la Bienal de Escultura, cada dos años se realiza la Bienal de Arte Contemporáneo, donde hay mucha actividad cultural en diferentes tipos de centros culturales y eso se complementa de buena manera con el turismo de reuniones. Así que a todos aquellos presidentes de asociaciones o aquellos que deciden sus congresos, convenciones o feria, le contamos que tenemos la infraestructura adecuada y necesaria para hacer sus congresos y convenciones. También tenemos un océano verde y misterioso, donde la naturaleza y las culturas originarias se hacen una experiencia inigualable. Hablamos del impenetrable, estamos trabajando fuertemente con el gobierno nacional, con muchas organizaciones ONG verdes y estamos cada vez más cerca de lo que va a ser el parque nacional impenetrable y eso realmente va a poner mucho más nítido este producto de avistamiento de flores y fauna, sobre todo avistamiento de mamíferos grandes. Se puede ver un tapir, se puede ver pumas. Nosotros iniciamos la gestión con 3.500, 3.600 plazas hoteleras en el año 2007. En la actualidad tenemos 5.400, es decir, en el 2013, y vamos a terminar en el 2015 con una proyección de los proyectos que ya están en marcha y otros que se van a poner en marcha en el corto plazo de 7.500 plazas hoteleras. Eso va a significar que en la gestión del gobernador Capitanich se hayan generado, construido, a través de múltiples estrategias, la misma cantidad de hoteles que en la historia de la provincia del Chaco. El 30% de las visitas se divide entre turismo de ocio y turismo de reuniones, es decir, convenciones, y el otro 70% entre lo que es básicamente visitas por amigo o visitas por negocios. En lo que es de ocio, las actividades que hacen generalmente son actividades de avistamiento de ave, de pesca deportiva, de turismo cultural, y generalmente viajan personas entre 40 años. Nosotros tenemos una equivalencia entre cultura y naturaleza, tenemos el turismo cultural en resistencia, y tenemos el turismo de naturaleza en muchas partes de las provincias, pero haciendo foco en el impenetrable, y seguramente en el corto plazo vamos a tener este que es el Parque Nacional Impenetrable, que va a ser mucho más nítido la oferta de naturaleza y cultura en el impenetrable chaqueño. Hoy existen operadores y de hecho pueden entrar a la página de turismo de la provincia y verlos, pero la marca de un Parque Nacional Impenetrable va a acelerar el proceso de desarrollo que actualmente se viene generando. Gracias por ver el video.